justifican la presencia de casi 30 mil espectadores está ingresando ruggieri cabeceo ruggieri paró el remate impresionante gol del river chileno espectacular como para cerrar el estadio y el autor de esa maniobra increíble enzo francheco le halleta la preparó la vio la dejó para la historia va a quedar sin duda para la historia del fútbol del partido es uno de los más increíbles que yo haya visto 5 a 4 un resultado insólito en el minuto 46 y les decíamos el bambino quiere ganar decía todavía hay tiempo faltaba un minuto y en ese minuto se hizo